¡Regístrate ya! Hola, ¿qué tal? Me llamo Mateo Flores, Teo para los amigos. Soy de Miami, ¿tú sabes? Los Heat, los Marlins y los Dolphins. Sí, me gusta ver deportes en la tele y me gusta practicar deportes. Me gusta mucho hacer surf y también soy muy sociable. Me gusta pasar tiempo con amigos y me gusta hablar. A veces, soy artístico. Me gusta hacer videos. ¡Mira! Hola, Kike. ¿Cómo estás? Es muy reservado. No le gusta hablar. ¿Qué? ¿Qué hace calor? ¿Qué hace calor? Pues sí, es Miami. Es Miami. Soy gracioso, ¿no? Según mi familia, soy talentoso. Bueno, nos vemos. Hola, soy Camila Marín Zapata. Encantada. Hoy es sábado, 25 de septiembre. Son las 10 de la mañana y hay sol. Soy estudiante en Los Ángeles, California. Soy estudiosa y me gusta la escuela. Como soy yo, según mis amigos, soy seria y deportista. Soy trabajadora y paciente. Es muy importante para practicar deportes. Me gusta correr, montar en bicicleta y me gusta el fútbol. Mi héroe es Lionel Messi. Es muy talentoso y atrevido. ¡Adiós! Hola, amigos. Encantado. Soy Sebastián Herrera y soy de Chicago. Mi nombre es Herrera. ¿Qué pasa? ¿El teléfono? Gracias, Jimena. Mi nombre es Herrera, no Herrera. Me gusta, me gusta tocar la guitarra. Soy atrevido, no reservado. Paciente, sociable y desordenado. ¿Te gusta cantar? Pues a mí también. ¿Y cómo estás? ¿Regular o muy bien? La música me gusta y me gusta dibujar, montar en bicicleta, nadar y bailar. Chicago es muy bueno, pero en el invierno hace mucho frío y hace mucho viento. Chicos y chicas, soy Sebastián de Chicago. Adiós, nos vemos y... hasta luego. Muy gracioso. Tres chicos interesantes. Y, Valentina, ¿cómo eres tú? Jimena, ¿qué hora es? Son las cuatro y media. ¿Y hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. Hola, soy Jimena y no soy muy paciente, pero sí soy curiosa. Me llamo Valentina Dávila y soy de Nueva York. Mi familia es boricua, de Puerto Rico. Me gusta la cocina internacional y soy muy atrevida en la cocina. Me gusta leer, revistas, cuentos, libros, lo que sea. No soy muy estudiosa, pero sí, me gusta mucho leer y escribir cuentos. Según mis profesores, soy inteligente. Según mis amigos, soy trabajadora. Y según mi familia, soy muy impaciente. ¿Y tú? ¿Cómo eres? Sí, me gusta mucho ir a Codo a Codo. Y ir a Costa Rica también. Y me gusta mucho ir a lazame. Y me gusta más. Y me gusta mucho ir a la Codo a Codo. Y tú a de la aplicación que me dice. Y tú a de la aplicación que me dice. Y tú a de la aplicación que nos da todo.